Y un agente de la PNC y un pandillero resultaron lesionados durante un enfrentamiento en el cantor Joya Grande del municipio de San Juano Pico. Se conoció que un grupo de policías realizaban un patrullaje rutinario cuando fueron atacados por miembros de estructuras criminales. Igual el pandillero no murió, no que... ¿Está lesionado? Está lesionado. ¿Y cómo es la zona oficial? Aquí es una zona, supuestamente la MS, dicen. ¿Pero es complicada para ustedes? No, porque entramos y salimos, es circunstancial fue la situación. Ambos lesionados se encuentran estables y no se reportaron más capturas.